Para todos los barrios humildes de la Argentina El Maxi y el Cabrera Soñan con Dolce, quien los conoce Mira sos loco como se desconocen Por acá somos los mismos del 2011 Jujan la lana, soñan con Dolce Pero su tela de feria se les descoce Mira sos loco como se desconocen Por acá somos los mismos del 2011 Jujan la lana, soñan con Dolce Pero su tela de feria se les descoce Jose y descoce lo que conoce Le das la mano y la desconoce Por eso a los giles en mi barrio les hago sentir el roce De mi rima cuando suenan en los altavoces Dicen ser amistad cuando las bueno no está Pero después llega el problema y a lo lejos están Te hablan de fidelidad cuando la barata está Pero cuando hay que responder nunca los vas a encontrar Por eso acá hay amistad, sobra la sinceridad Más que un amigo y un hermano Que en las buenas y en las malas siempre juntos estamos Por eso a los giles mandenle Si no les da Que les vamos a responder Venimos desde el 2011 y no compramos con el track No me busques o me vas a encontrar El estilo que tengo solo tres personas lo pueden utilizar Y no los tengo que ni nombrar Original y no de vestimenta Siempre es real, este rapper nunca inventa Sin fantamear, escribo yo mi letra Mientras todos ustedes ponen a su culo en venta Intentan aparentar cosas que no pueden ser Son como un noticiero que te quiere convencer Suenan de puta madre en las redes da placer Y sin auto tú no los podés ni reconocer Mira esos locos como se desconocen Por acá somos los mismos del 2011 Buscan la lana, sueñan con dolce Pero su tela de feria se les descoce Mira esos locos como se desconocen Por acá somos los mismos del 2011 Buscan la lana, sueñan con dolce Pero su tela de feria se les descoce Se desconocen y viven arriba del poni Yo con los vagos tomándome una honey Pateando palle, fumándome un fini Bien argentino y renaciendo entre cenizas como el fénix Lo compramos con los giles, venimos a redactar Letras de calle que hablan de la realidad Camino con la verdad, junto con mi humildad Y a todos lados donde piso siempre me hice respetar Mira esos locos como se desconocen Por acá somos los mismos del 2011 Buscan la lana, sueñan con dolce Pero su tela de feria se les descoce Peluche de feria Villacastel está en la casa, perro Haciendo más rap que nunca Para todos los falsos otarios El Suez Buscan el PSC State Presenté Standé Radio Prifican Mujillaz as